Desde el rincón de la Star os presentamos la serie Xtreme de M.G.P. El Xtreme es la serie tope de gama de Matt Gier, una gente que está fabricando scooters desde hace más de 15 años. Manillar Oversize de 600mm de largo por 580mm de ancho. Incorpora los puños de 550mm y tapón de nylon. Tabla de 4,5 pulgadas de ancho de aluminio con tratamiento térmico de 4x6mm. Cóncavo de 3 grados, hidrográfico, mira, qué digo. Porquilla de aluminio, también termotratada, con sistema HIG. De dirección sellada integrada EPSA, ruedas de 120mm con core de aluminio, rodamientos AVE-ONCHO y freno de nylon con un peso de tan solo 3,460kg. Está pensado para gente que ya tenéis una cierta soltura, subís barandillas, que duráis, que saltáis, que hacéis strips. Un patín freestyle de alta gama. Venga, Rincón, lo vas a disfrutar. 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 Venga, Rincón. Rincón, lo vas a disfrutar.